LUCAS GARCÍA La película Basán Frías, lo es el crimen, realización colectiva del grupo tucumano llamado Cine Bandido. Este es un proyecto que surgió en el año 2012 aproximadamente. Comenzó como algo un poco más lúdico, tratando de contar lo que era el mito de Basán Frías, esta especie de bandido rural, de bandido social tucumano, justiciero. Sabíamos que teníamos que ir a filmar la cárcel, el penal de Villa Urquiza, porque era una locación importante. Los que conocen la historia de él saben que se logró escapar de la cárcel. Y ahí surgió dentro de alguna charla la posibilidad de hacer un taller dentro del penal. Ustedes sigan como acá. ¿Tú vas a morar? Sí. Se quedan esos dos. Y él los trae de nuevo. ¿Es cuando mueren? Sentía en ese momento que la película estaba ahí, poniendo en contacto la historia de este bandido con los pibes que estaban ahí privados de la libertad. Sí, el dispositivo teatral dentro del penal ha permitido generar confianza, generar acercamiento, generar sensibilidad, generar cariño, generar mucho cariño. Soy Héctor Espeche, estuve evadido y, bueno, me enganché ahí con un ballet de folclore. Bailo de folclore también, sí. Son 10 escenas, por eso está Alejandra acá, para ayudarnos a generar la ficción con la pareja o la chica de Bazán. El título, que es Bazán Frías, el ojo del crimen, obviamente tiene que ver el mito de este bandido de Bazán, que para nosotros siempre es una excusa que nos sirva para poder reflexionar sobre el delito dentro del capitalismo contemporáneo en el que estamos viviendo. En realidad hay un texto de Marx, un ensayo corto de dos o tres páginas que se llama El ojo del crimen, donde Marx plantea al delito dentro de la lógica de oferta y demanda del capitalismo. Dice algo así como que el profesor produce ideas, por decirlo así, o compendios, el carpintero produce muebles, el delincuente produce delitos. Y dice que ese tipo de producción genera todo el sistema policial, todo el sistema jurídico. Y en un momento dice, ¿y qué otra cosa produce el delincuente? Dice, produce arte. Dice, ¿cuántas obras sobre ladrones nos han encantado? Pensemos en Robin Hood, por ejemplo, que es lo que planteaba Bazán Frías, el ojo del crimen, que tiene que ver cómo determinadas situaciones económicas, culturales y sociales determinan quizá la decisión de alguien a la hora de cometer un delito. No hay manera de abordar el delito, por lo menos de la clase media, sin que el tema sea incómodo, me parece. Cuando decidimos estrenarla, que sea como en general bien recibida, ha sido como sorpresivo. Yo sé que es una temática muy compleja, muy dura y muy incómoda. Tanto ver a los chicos ahí, la emoción que me genera, la emoción y la tristeza de que algunos de los chicos están muertos. Lo que pasa es que cuando recién he estado ahí con Mati, y Mati antes de morirse, digamos, él me puso un estado antes de morirse y una de las cosas que decía era Lucas terminar la película y ayudar a mi familia. ¡Gracias!